Diputados del Parlamento Europeo nuevamente alzaron su voz sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua de parte del gobierno de Daniel Ortega. Aseguran que la posición de los europeos debe de pasar de las palabras a los hechos. La Unión Europea está a favor del pueblo de Nicaragua y lo apoya. La represión ha de terminar. Hay que respetar los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. Hay que restablecer este derecho, incluyendo el derecho a la libertad y a la libertad de expresión, de reunión, de credo y de protestas pacíficas. Pero pasemos de los dichos a los hechos. El acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica, hoy en aplicación práctica, se fundamenta en el comportamiento democrático. Y por ello, la resolución que mañana se votará tiene varios puntos esenciales. Impulsar una solución democrática mediante selecciones fiables, que significan una reforma fundamental del sistema y de la supuesta justicia, hoy perfectamente vicaria del matrimonio presidencial. La responsabilidad de las empresas europeas y el papel que han desempeñado a la hora de dar apoyo a este gobierno. Necesitamos que la actuación de las compañías europeas en Nicaragua sea transparente y queremos conocer cuáles son las medidas que han tomado. En el caso de que haya habido complicidad con violaciones de los derechos humanos... Este Parlamento debe apoyar una solución política que pase por la libertad de los presos políticos, el cese de la violencia y el reconocimiento del rol de los movimientos sociales en las negociaciones. No nos equivoquemos. Cuando muchos de los diputados de esta Cámara critican a Ortega, no lo hacen preocupados por los derechos humanos, sino por los intereses económicos de las multinacionales europeas. Por otro lado, los eurodiputados están dando seguimiento a la situación de Amaya Coppens, presa política del gobierno de Daniel Ortega. Piden que regrese a Nicaragua una delegación de eurodiputados para ayudar a la solución de la crisis sociopolítica de nuestro país. Recordemos hoy que no son solo los nacionales los que sufren sus vejaciones. También hay europeos. Esta Cámara ha seguido de cerca el caso de Amaya Coppens, una estudiante belga arrestada en el 2018 por participar en manifestaciones pacíficas contra las violaciones a derechos humanos cometidos por ese régimen. Y hoy se encuentra de nuevo en prisión por haber asistido a unas mujeres en huelga de hambre. Cuando conmemoramos el décimo aniversario de la Carta de Derechos Fundamentales y celebramos que Europa es la cuna del respeto de los mismos, debemos tener presente a las personas que defienden las bases de nuestro estilo de vida europeo y por ello están encarceladas. Y pedimos que se mande una delegación de trabajo a Nicaragua lo antes posible por parte del Parlamento Europeo. Todas y todos los que resisten en condiciones difíciles han de saber que no hacemos caso omiso de su lucha y que no les vamos a dejar abandonados a su suerte. Marcos Medina, Noticias 12.